¡Joni Carrasco! ¡Qué calidad! Para ser uno de los defensas del equipo naranja, Deportivo La Guaira ha sido convocado por la selección nacional de su país en varias categorías, empezó por la sub-20 y por supuesto, la absoluta panameña. Para nosotros es grato recibir a Jorge Gutiérrez. ¡Bravo Jorge! ¡Adelante! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Bueno, y a Venezuela de alguna manera este año, por favor. Bueno, Jorge Gutiérrez, jugador del Deportivo La Guaira aquí en Venezuela, que se ha incorporado este año y qué satisfacción, ¿no? Porque el fútbol panameño está en alza, ¿no, Jorge? Sí, ha crecido bastante en los últimos años. Creo que ha sido una buena oportunidad para todos. También se nos ha abierto la puerta aquí en Venezuela durante otros años con otros panameños que han quedado muy bien en el fútbol venezolano. Y bueno, esta oportunidad me tocó a mí y espero seguir abriendo puertas para otros compañeros. Mira, y tú sabes que Panamá ahora está de moda porque llegaron a esa final de la Copa Oro y creo que fue importante, ¿no? Cayeron por la mínima con México, pero eso no le ha quitado a Panamá el desarrollo futbolístico que ha tenido en los últimos años, que lo ha demostrado, sobre todo eliminando nada más y nada menos que Estados Unidos. Sí, eso demuestra que el fútbol ha ido creciendo poco a poco y para nosotros los panameños, bueno, yo que lo vi desde acá, junto a otros compañeros estoy seguro, en otras ciudades también, nos hizo sentir orgullosos porque a una Copa que los anfitriones y los equipos fuertes son Estados Unidos-México, pues nosotros eliminar al país anfitrión que era Estados Unidos, pues es algo importante, ¿no? Y bueno, por ahí el partido estuvo bastante parejo, sabemos que era una selección fuerte, pero bueno, se hizo el trabajo y creo que todos los panameños quedamos a gusto con el partido que hizo la selección. No, y sobre todo porque, bueno, muestra el futuro que puede tener de cara a las eliminatorias también, que es el sueño de todos. Allí en Panamá, a mí me invitaron una vez a Ciudad de Panamá, la pasé muy bien, estuve dando ya unas charlas precisamente cuando el boom vino tinto, que empezaba Panamá, que es un país de béisbol también, desarrollarse en el fútbol y mira, después de unos años está viendo los frutos ahora. ¿Tú crees que puede estar en el Mundial, Panamá? Sí, claro, igualmente, pues nosotros, nuestro primer Mundial fue en Rusia de 2018. La eliminatoria pasada, bueno, estuve también participando en la eliminatoria, nos quedamos por un punto justo en el repechaje, pero creo que eso nos sirvió para pulir muchas cosas y creo que para este Mundial de 2026 va a ser importante. Ahora muchas selecciones también crearon nuevos cupos y creo que, bueno, por ahí también la selección de Venezuela creo que puede entrar también este Mundial. Y también por la cercanía de Panamá es importante, ¿verdad? Claro, exactamente. Para ese Mundial. Igual también sería bueno que venezolanos también fueran al fútbol panameño, que es bueno, y que haya ese intercambio de jugadores, ¿no? Claro, desde luego. Bueno, han habido algunos jugadores de Panamá también aquí en nuestro país. Tú, me encanta que estés en un momento todavía activo, incluso con la selección, donde estuviste, como tú lo dices, en la pasada eliminatoria, y además de eso estuviste en las categorías menores, ¿no? Con la selección de Panamá. ¿Estarías en el próximo proceso? ¿Cómo está eso ya a nivel personal? Bueno, en lo personal, desde los 15 años estoy en selección, solo que, bueno, me gustaría estar en el próximo proceso mundialista. La eliminatoria pasada estuve, así que, bueno, espero poder este que viene estar y clasificar al Mundial, que sería una buena vitrina, tanto para mí, que estoy joven, para muchos jugadores. Claro. ¿Cómo evalúas? Mira, qué bueno, ojalá que te logres esto. ¿Cómo evalúas tú, comparas el tema del fútbol panameño con el venezolano, a nivel de liga, sobre todo, ahora que estás con la Guaira aquí? Yo he tenido la oportunidad de ir a España, estuve en el fútbol de España, o sea, que he convivido con tres distintos países. El fútbol, bueno, europeo es un poco alto el nivel, ya que, bueno, hay muchos jugadores en la élite, pero también aquel nivel me ha ayudado mucho a seguir creciendo, incluso he estado siempre entre los mejores laterales, defensa de la jornada, de la primera ronda, me ha ayudado a seguir creciendo mucho y espero poder seguir creciendo. Y el fútbol venezolano, claro, que me ha ayudado mucho a madurar y a seguir creciendo profesionalmente. Oye, un buen equipo, como es el Deportivo de la Guaira de aquí en Caracas, aunque, bueno, por ahí descansan este fin de semana y están, bueno, buscando subir posiciones, ¿no? ¿Qué aspiras de la Guaira? ¿Dónde va a llegar este año? Hemos mejorado este último partido, todavía quedan, creo que, 11 partidos para terminar la Liga. Por ahí nuestras aspiraciones es meternos entre los cuatro primeros para poder pelear cupos de libertadores, que es el objetivo. Así que, bueno, creo que este fin de semana nos servirá para descansar, para retomar energías nuevas y retomar con todo la próxima semana. Hay muchos venezolanos, por cierto, en Panamá, ¿verdad? Ahora. Sí, tengo amigos también que tuvieron su paso por allá e incluso todavía mantenemos comunicación y está muy bien allá. Además que esa ciudad, Ciudad de Panamá, ha tenido un crecimiento vertiginoso, el downtown, todo lo que están haciendo. Ahora estábamos hablando un poquito que, bueno, han abierto líneas de metro, hay unos rascacielos allí. Oye, yo creo que en 10 años ha cambiado notablemente. Sí, es un país muy turístico. Sí. Les gustaba mucho a los turistas ir a Panamá. Incluso, pues algo que tenemos los panameños es que preferimos ir afuera que conocer nuestro país, ¿no? Aquí pasa a veces. Claro, eso es, creo que en todos los países pasa siempre eso. Y bueno, va a seguir creciendo seguramente también, muchos proyectos nuevos, ahora van a hacer otra línea nueva de metro y eso, claro, va a seguir ayudando a Panamá. Claro. Tú tienes un ídolo en el lateral, así cuando empezaste, o cuando empezaste en esa posición. Sí, siempre he sido muy fan de Marcelo. De Marcelo, ¿no? De Marcelo porque fue a mi posición lateral izquierdo y... Y subes, ¿no? Claro, siempre ataca. Como habitualmente. Y hace goles también, bueno, me caracterizó por ese guardar brasileño. Un maestro, ¿verdad, Marcelo? Y Roberto Carlos, ¿no? Claro, también. Que antecedió a Marcelo. Digo Marcelo, en historias dicen que Roberto Carlos es más grande, pero bueno, no lo llegué mucho a ver. Sí. Es más de mi tiempo Marcelo que lo he visto hasta el sol. Pero a Roberto Carlos le pegaba mejor con esa zurda que la ponía como una aspirina, ¿no? Claro, muy fuerte. Sí. Muy fuerte y pues hacía demasiados goles, pero como lo digo. Pero Marcelo es atrevido. Claro, es muy atrevido. Parece que no es tan hábil, pero en realidad que en el campo se transforma a una bestia. Tremendo. Y lo disfruta. Yo creo que la mayor virtud de Marcelo es que se ríe jugando. Lo disfruta cada partido. Es una caracterización de los brasileños. Sí. Que se divierten, siempre están con alegría, siempre disfrutan el partido. Como el país, ¿no? Claro, exacto. Y creo que eso lo caracteriza mucho a ellos. Nosotros nos tomamos ese como, se ve la cara de tensión, ¿no? Del venezolano, del panameño, pero el brasilero se ríe jugando porque lo disfruta. Así es. Gracias por venir. Agradecido. Jorge. Aplausos para Jorge Gutiérrez, por favor, que se escuche aquí duro. Y al regreso, bueno, cambiamos del deporte para el arte, el espectáculo. Porque Maro Romano viene, ah, con su música. Así que programa internacional también hoy en Entrevistas. Entrevistas con tu, 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 tu.